Bueno, aparte de que está aquí, creo que me lo anjo, ¿sí? ¿De la nativa? Aquí venden torrenos, ¿no? Tú querías volver al sitio de los torrenos Todavía es así piñonate, tío Es que tiene cosas como muy... Piñonate y torrenos, sí Sí, sí, esos son los torrenos que tienen muy buena pinta Que a lo mejor los compro para el viaje Esto lo ha hecho de tú, ¿eh? ¿Sabes tú? Que tiene una gran visión Yo me voy a comprar los torrenos estos para el viaje, tío ¡Chicharrón! ¡Chicharrón, ahí está! ¡Chicharrón Powered! Pues estos... ¿Cuánto? 50 Ok